El trabajo del hospital se desarrolló en forma normal y las medidas que adoptan los gremios nosotros siempre y cuando estén dentro de las normas legales, no vamos a opinar al respecto, pero el trabajo del hospital se desarrolló en forma habitual. O sea que para usted no hubo acatamiento, ¿la gente trabajó normalmente? Trabajó y acatamiento no, no alteró el normal funcionamiento del hospital. Ah, bien. ¿Sobre algunos pedidos que se hicieron, digamos, tienen alguna respuesta de parte de la elección? El tema es que la negociación del gremio la hace en el Ministerio de Salud, nosotros, no es resorte nuestro la solución de todos los petitorios que hicieron el día y la fecha. Sí, algunos que están dentro de ellos están en marcha en lo que depende de nuestra administración. ¿Cómo por ejemplo? Por ejemplo, la provisión de ropa y el resto de las cosas en el Ministerio de Salud. ¿Y los medicamentos se ordenó en ese tiempo? No, medicamentos hay en todos los lugares y en todos los servicios, eso no repercute en nada, no altera en nada.